ahora en este tipo de ejercicios me piden que analice lo que se llama el orden de contacto el orden de contacto es que tanto se tocan las curvas por así decirlo que representan en este caso un polinomio y otro polinomio este polinomio g de x igual a 0 es simplemente el eje horizontal x así que ahí lo que me está pidiendo es cuál es el orden de contacto entre esta y el eje x fíjense que si yo a f de x lo factoreo sacando x cuadrado factor común me queda menos 3x cubo más x voy a tener acá que el 0x menos 0 justo el punto donde a mí me piden ahí tanto g de x como f de x valen 0 o sea son iguales en x 0 g de x 0 es igual a f de x 0 pero además ese factor que tiene a ese 0 aparece dos veces en f de x lo voy a interpretar de esta manera si yo tuviera un polinomio de grado 5 con todas raíces reales distintas sería una cosa así cortaría una, dos, tres, cuatro, cinco veces al eje x si fuese todas raíces distintas en este caso hay una diferencia primero tengo un menos ahí quiere decir que esto me cambia de donde viene y a donde va el polinomio pero además tengo esta raíz doble ¿y cómo la interpreto? la voy a interpretar como que estos dos puntos se van juntando o sea que mi polinomio sería más o menos una cosa podría ser una cosa así ahí, ahí se juntan tengo una, dos, tres, cuatro y cinco raíces es esto porque tiene esto negativo es así, viene de menos, viene de infinito en el menos infinito y se va a menos infinito muy bien, lo importante es esto el orden de contacto acá uno dirá, bueno, pero la toca en un punto sí, la toca en un punto pero además es tangente en ese punto es como que estos dos puntos se fueron juntando ¿ven? se fue juntando cada vez más este par de puntos hasta convertirse en un punto solo ¿cómo se resuelven estos problemas? más allá de este concepto bueno, lo que yo tengo que hacer es armar una nueva función h de x que sea la diferencia entre esta y esta en este caso, como g de x vale cero me queda menos tres x a la quinta más x al cubo más dos x cuadrado y ver cuál es el orden de multiplicidad de x cero igual a cero como raíz yo sé que h de cero es cero si lo reemplazo está ¿cómo voy a buscar ese orden de multiplicidad? o factoreando como hice acá sacando la x factor común y ver que me da dos o con el polinomio derivado lo más directo el polinomio derivado de h de orden uno es cinco por tres quince x a la cuarta más tres x al cuadrado más cuatro x como este polinomio calculado en cero me da cero ya sé que es de multiplicidad uno, dos sigo el polinomio derivado de orden dos o sea, acá sería cuatro por quince sesenta x más dos por tres seis x más cuatro ya este cuando veo este polinomio calculado en cero no me da cero entonces digo que paro acá es cero en el polinomio original cero en el primer derivado la multiplicidad es dos la multiplicidad de cero como raíz de h es dos por lo tanto esa raíz es doble que es lo mismo que se ve acá es la misma historia no importa si después las curvas no se tocan no son una el eje x y otra curva si son dos curvas cualquiera que ya va a parecer ejercicio muy bien hasta el próximo ejercicio no 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 Gracias.